en la vida en la vida en la vida en la vida se ha perdido en la vida en la vida venga a la vida se quedó se quedó no es que nada se muere yo pensé que ya le voy a hacer competencia Y yo pensé que nada porque como estaba acá, mientras echaba carretas me bronceé ahí, ahorita me voy a ir a los pegos, ahí tiene la cagüeta en casa. Pero yo digo que no he hecho el bronceador. Sí, yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Necesito que no. Como dice el chapulín colorado, no, como dicen las que están a la chapulín colorado en colorado. Y ahora, ¿quién podrá defenderlo? Ay, sí, mira, acá está la diferencia. Ya se ve, ya se ve la diferencia. No, y mañana se da cuenta más, mire, sí. Ya está blanquita, sí, ya se ve la diferencia. Acá no, acá yo no sé por qué. No, pero ya. Hay partes que pegan más fácil. Acá se me, siempre es difícil que me bronce, y las nalgas. Siempre se me bronceó fácil las piernas, no más. Porque ya se han bronceado, en cambio las otras partes que usted ha tapado no se ve. Ah, entonces la próxima mañana dejas taparme de aquí para abajo y dejarme acá. No, ir a un campamento nudista. Sí, sí, sí. En Miami hay un campamento nudista. A ver esto. ¿Qué hora hay? Un autógrafo, ¿no? Un autógrafo. Un autógrafo. Sí, sí. ¿Me están poniendo otros autógrafos? Comoมé cow, ¿no? ... y como según que nadie me mira, como según quien nadie me mira, y menos para nada es seria, ¿cierto, mermí? como se ocurren ahí en el final y en el final y como para el equipo que también esa es la defensa y ya vamos que vemos